Buenas, buenas, aquí a todos nuestros seguidores de Estereofónica. Hoy estamos muy, muy, muy felices con este invitado de lujo que tenemos hoy. Es Daniela Biff. Ustedes lo conocen por el Movimiento Inquebrantables, líder ejecutor de este gran movimiento, conferencista internacional, y hoy va a estar con nosotros en Estereofónica para hablar de qué está haciendo en este momento y de su nuevo libro. Así que, bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias, querida. Al contrario, gracias por la presentación, el espacio y la oportunidad de poder platicar contigo y tu público. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, aquí primero es importante conocerte desde tu perspectiva. ¿Quién es Daniela Biff? ¿Cuál es su objetivo en el mundo hoy para los que no te conocen aún? Todavía lo estoy descubriendo. En ese proceso estamos todos. Sí, estoy claramente en ese proceso. Hay muchos yo's adentro de mí. Y lo digo en el sentido literario, no en el sentido literal ni clínico, sino en el sentido literario. He ido cambiando, mutando claramente y no me parezco absolutamente en nada al tipo de hace 20 años, pero la esencia sí ha sido inmutable. Digamos que he adquirido, bueno, nuevas capacidades, nuevas virtudes y me desecho también de algunas cosas que no eran beneficiosas en mi vida. Así que continúo, digamos, forjando. Sigo siendo un barro moldeado por el gran artesano eterno. Así que continúo en ese proceso. Lo que sí sé es que estoy hecho para servir. Para eso estoy hecho. Qué buen propósito. Daniel, y cuéntanos, para nadie es un secreto que tú tienes un, digamos, un estilo particular en tu discurso, en cómo transmites ese mensaje. Cuéntanos qué te inspiró para romper ese esquema, para hacerlo diferente y obviamente para tener los resultados que tienes hoy en día. Es algo totalmente genuino y natural, querida. Claramente hay personas que podrían suponer que lo mío es un performance o que es una sobreactuación o una exageración, pero no tiene mucho que ver con la forma en cómo fui forjado. Cuando empecé a aprender pantomima a los 10 años, entonces por eso soy tan gesticular, por eso me muevo como me muevo, por eso puedo ser muy circense. Luego mi vocabulario proviene claramente de lo barroco, de los libros que leí desde muy joven y de toda la influencia de los textos que yo interpretaba en el teatro, del teatro clásico hasta el soldadito de plomo, de Lorca a Chejo, de Dostoyevsky a Shakespeare, de Oliverio Quirondo a Juan Rulfo. Entonces ese universo gigantesco claramente instaló en mí la forma en cómo me expreso, me comunico, la manera en cómo escribo. Toda esa influencia se desdobla en mí. Luego claramente mi forma de ser desde muy chamaquito, aunque esa sí mutó porque era un niño bastante callado, llegué a tener etapas de tartamudear y de no gustarme hablar. Por eso empecé en la pantomima precisamente, porque ahí encontré una forma de expresarme en donde yo no tenía que hablar. Pero ahora, irónicamente o paradójicamente, pues hablo más de lo que muchos a lo mejor quisieran. Pero entonces esa forma de expresar y de comunicar, pues sale de mi fondo. Ahora, no vivo 24 horas, 7 días a la semana así. O sea, no pido un café con esa energía. ¡No, dame un café! ¡Claro! Este, no, mi amor, hazme unos huevos con arroz. No, 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 claro, claramente no. ¿El ímpetu? Claro, el ímpetu y la pasión es algo que yo activo. He aprendido a dominarlo, he aprendido a ser intenso cuando es prudente y también cuando no es prudente, porque me gusta ser imprudente con la vida y también con algunas personas. Entonces, no, es el cúmulo de mi identidad, ¿no? De mi carácter, de mi... La forma frontal en como hablo, así soy en la vida también. De esa forma cuestión o de esa... No me gusta serpentear, no me gusta rodear. Soy un tipo muy básico y sencillo en la forma en como me gusta hablar. No me gusta llenar mis palabras de preciosismos. De acuerdo. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo es este proceso creativo? Ya con tu primer libro, que ha sido súper reconocido en temas de liderazgo, ha ganado bastantes reconocimientos. ¿Cómo es el tema a la hora de lanzar un libro, ahora tu segundo libro, Las trampas del miedo? ¿Cómo es esto de desmantelar los miedos, Daniel? Ok, te respondo la primera pregunta y luego la segunda, ¿vale? El proceso creativo duró cuatro años. Fue mucho trabajo, mucho estudio, mucha investigación, muchas charlas de expertos a personas que viven profundamente miedos, claramente revelaciones y discernimientos personales. Todo lo que hay alrededor de un libro es una maquinaria suiza. gigantesca, pero al mismo tiempo fantástica y misteriosa, ¿verdad? Porque todas las personas, claramente no nada más escribes un libro, sino lo tejes junto a un equipo maravilloso que cree claramente en tus ideas y que no tiene como único y exclusivo objetivo que sea un libro muy vendido, sino que este es un libro que ama realmente a las personas. Yo soy un autor que quiere a sus lectores. No busco martirizarles. Busco realmente encontrar los procedimientos o las prácticas más efectivas para quienes me leen, que no significa que sean las mejores para todos los que me leen. Entonces, desde escoger el papel, la fotografía, el diseño, todo eso, pues, es creatividad y es un proceso majestuoso y súper, súper bonito. Hay quien lo sufre y yo lo disfruto mucho. Eso es lo que más disfruto. Lo que no disfruto tanto es escribir, la verdad. Pero no lo disfruto tanto por mi propia tiranía, ¿no? Soy alguien que se coloca expectativas y condenas a veces muy, muy, muy grandes y no siempre juegan claramente a mi favor. Por favor. Entonces, espero haber respondido a la primera pregunta. Ahora te respondo la segunda. Para desmantelar un miedo, pues, hay muchas recetas y muchos sazones. Hay ciertos ingredientes que son fundamentales, ¿no? La ensalada tiene que llevar lechuga sí o sí, ¿no? O eso es lo que la mayoría de nosotros conocemos como una ensalada. Ahora el sazón, ya los ingredientes, ya como lo mezcles tú, dependerá claramente de la forma en como tú te dirijas en la vida. Y este libro lo que hace es, pues, darte ciertas recetas. Te marca un mapa con muchas rutas. Te habla de la ingeniería y de la arquitectura del miedo, lo cual, pues, es información importante que necesitas adquirir, después integrar a ti. Y te va marcando, pues, diferentes, diferentes caminos que te ayudan a identificar los miedos. Luego, a intervenir el miedo, digamos, lo identificas y conoces su jerarquía, su intensidad, su matiz, cuándo aparece, dónde aparece, dónde suele aparecer. Obviamente no es un libro clínico ni sustituye una terapia, es un libro educacional, informativo e inspiracional, ¿verdad? Ese es el objetivo. ¿Por qué? Pues porque quien quiere realmente un libro de esa índole se puede acercar a la neurocardiología, a la neuroanatomía o a cualquier corriente psicológica que le resuene en el pecho cognitivo, conductual, gestal, biodecodificación, logoterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro lo que hace es construir, pues, un triángulo virtuoso. Tiene una información muy importante y básica que contiene una verdad muy compleja desde la neurología, desde la neuroanatomía, desde esa dimensión, porque es importante entender los procesos mentales, la neuroplasticidad, el sistema nervioso central, el encéfalo, la médula espinal, el autónomo, lo somático, el simpático, el parasimpático, los pares craneales, etcétera, etcétera. Esa información que puede parecer aburrida, pero es fascinante, es extraordinariamente fascinante, ¿no? Y desdobla ciertos misterios del miedo. Luego, hay una aportación desde los estudios psicológicos. Yo, por el momento, estoy cruzando la carrera de psicología, que es algo que me apasiona y que me complementa claramente de forma muy profunda en todo lo que hago y que respeto muchísimo, muchísimo esa carrera, ese oficio, a aquellos que se dedican a la salud mental desde ese enfoque. Y luego, claramente, está mi aportación desde la dimensión espiritual, ¿no? Desde todo lo que he aprendido, desde la teología, la apologética, mi caminar espiritual, mi propia aventura. Y este libro, pues, integra diferentes prácticas, visiones en un mismo horizonte, que eso te ayuda a ganar mucha perspectiva. El libro contiene respiraciones diafragmáticas. Hace 20 años esto era risible, era considerado algo esotérico. Y hoy hay mucho sustento académico. El EFT tiene sus detractores, perdón, estas prácticas. La reflexología. Sonreír, que parece una estupidez, pero Guillem Duchenne, en 1800 y tantos, pues, un tremendo neurólogo, analiza, pues, las modificaciones gesticulares, ¿no? En el rostro cuando tú sonríes y cómo esto promueve la producción de serotonina y esto te ayuda a disminuir la ansiedad y esto te ayuda a tomar mejores decisiones. Ojo, lo estoy simplificando. Tiene mucha profundidad y también tiene sus detractores. Entonces, ¿qué hice yo en este libro? Bueno, pues, recopilar todo aquello que considero que es brutalmente efectivo para abordar miedos que claramente no necesitan una intervención clínica. Claro. No, hay fobias que necesitan una terapia y un acompañamiento larguísimo o muy rápido dependerá claramente de cada persona. Entonces, este libro cumple ese objetivo. Bueno, qué bueno. ¿Y por qué tú crees que, como sociedad, ¿por qué nos paraliza el miedo en esa transformación? Es decir, el miedo es un factor paralizante para muchos y como sociedad, ¿qué hace el miedo, Daniel, en tu criterio? ¿Te refieres a los miedos colectivos? Sí, a los miedos colectivos, correcto. Ah, bueno, lo que pasa es que el miedo no es algo que se puede desinstalar de la cabeza porque está en nuestro cableado humano y ahora claramente hay ciertas ideologías y corrientes políticas que han encontrado una tremenda minería en el miedo colectivo. Han encontrado la forma de utilizarlo a su favor. El miedo tiene dos objetivos claros. Uno, protegerte, porque si no vivieras con miedo, o sea, si no fuera por miedo, pues la humanidad seguiría en las cavernas probablemente o se hubiera extinguido porque... Claro. Digo, está bien que seas valiente, pero cuando aparece el tigre dientes de sable... Corre. Brother, o sea, no tener miedo te hace imprudente, te puede hacer un cínico y esa gente que dice, yo no le tengo miedo a nada, revisen su corazón, muchachos, porque si no le tienes miedo a nada, probablemente no ames tampoco nada. Eso no significa que tengas el corazón roto, sino que tienes el corazón vacío y un corazón vacío está infestado de necedad, de soberbia y de un montón de cosas más que claramente lo han dejado drenado, ¿verdad? Entonces el miedo nos protege, pero el miedo también es un extraordinario sensor de todo aquello que nos gusta y nos entusiasma y que nos reta a ir más allá de nuestras propias competencias. Hay una línea divisoria que es casi imperceptible, pero hay miedos que se pueden convertir en tremendos motores. Digo, hay gente que puede abrir su nevera y decir, tengo miedo a no tener alimento mañana y eso impulsarlo a que la incertidumbre y la falta de certeza lo lleve a tener una creatividad espectacular y desarrollar una salsa para tacos y esa salsa para tacos se puede convertir en 20 años en el negocio que jamás imaginó. ¿Por qué? Porque es un miedo que no fue estéril, sino que se transformó, que mutó a una energía proactiva, ¿verdad? Correcto. Y luego eso dependerá mucho de la personalidad, de la cultura, de las circunstancias que claramente te rodean, ¿no? De las virtudes con las que te diriges en la vida. Pero a esa misma persona lo puede llevar pues a quedarse completamente estático, este, sin moverse, lleno de paranoia, lleno de ideas catastróficas y a todos nos pasa eso. El asunto es entrenarnos para que cuando lleguen esas tormentas, pues nada más sea para que nos poden las debilidades y no para que acaben con nosotros. Y con el sueño. Claro, hay que ser muy responsables con la vida que se nos dio. Yo siempre la vida la he visto como un fideicomiso, como si yo fuera un mayordomo de la misma. Y me hago responsable de la vida que se me dio. Nací con privilegios. ¿Qué hago con esos privilegios? ¿Los multiplico o los desperdicio? Porque yo también conozco colegas que han nacido con extraordinarios privilegios. Más allá de la fortuna económica, sino privilegios como una voz de Pavarotti, un cuerpo de David. Y desperdiciados. Y completamente desperdiciados. Y también conozco personas que nacieron con un talento, uno. Uno. Bien manejado. Pero le aplicaron dosis masivas de disciplina. Esa mierda. Le pusieron enfoque, orden, pasión. Y se dedicaron a ese talento. Pero de lunes a domingo, más allá del esfuerzo, más allá del mérito, sino apasionadamente. Le entregaron amor, diligencia. Lo pusieron al servicio de la sociedad. Y son tipos de altísimo impacto de trascendencia que han construido legados espectaculares. Y esa es la enorme divergencia. Que uno puede decir por qué uno sí y por qué otro no. He ahí el velo de misterio detrás de aquel ser humano que tiene la capacidad de mutar, de superarse a sí mismo y de superar las propias circunstancias que le rodean. No todos empiezan en el número uno, en la Fórmula 1. No todos. Sí, depende el coche, depende el motor. Hay un montón de características fundamentales para llegar en primer lugar. Pero de vez en cuando aparece un tipo que empezó en el puesto número 31 y constantemente llegó al 30 al 23 al 18 al 6 y se hizo anotar. Se hizo relevante y otros empezaron a apostar por él y le empezaron a dar las cosas que necesitaba para llegar al puesto número 3. A lo mejor nunca llegó al número 1 pero ese recorrido que hizo del 37 al 3 puta cabrón qué aventura ¿no? Qué dignidad de vida. Claro y además eso sentirse vivo con todo ese proceso en el medio. Oye, sí querida no nada más esperar a que llegue la muerte sino vivir intencionalmente intensamente para que cuando llegue la muerte nos encuentre cantando gozando llorando rotos por fuera pero de un razón la pieza por dentro me explico o sea vibrantes vibrantes bueno Danieli tu libro Las trampas del miedo está también en formato digital ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿cómo funciona para todas estas personas que quieren inmediatamente salir a buscar el libro y leerlo? Claramente en Amazon en Barnes & Nobles está para envío a nivel global está en físico también pero en digital lo pueden encontrar en Kindle luego está el audiolibro querida que es una experiencia súper súper bonita la verdad cada capítulo está musicalizado en específico para el tema utilizamos unas frecuencias que se llaman solfello que son unas frecuencias muy antiguas bueno que se usaron de forma que se usaron hace muchos años se utilizaban en los cantos gregorianos y son frecuencias que científicamente se ha comprobado que tienen la capacidad de impactar e intervenir la materia promover estados de serenidad y de paz y de gozo en la mente humana porque la música más allá de hablarle a la razón y a la lógica pues inmediatamente hace florecer el alma la música nunca llega tarde además es un canal de aprendizaje también genial la verdad es que quedó padrísimo yo me siento bien orgulloso de ese audiolibro porque está narrado está narrado por mí pero trabajamos arduamente es música original yo trabajé con como se habla con diferentes personas y bueno con el chico que musicalizó San Manuel Pastor que es un extraordinario extraordinario músico íbamos y regresábamos con la música y no aquí utiliza más estos graves hay que construir estos armónicos eleva aquí la frecuencia acompaña al oyente de esta forma entonces la experiencia se vuelve súper súper bonita yo me lo he puesto a escuchar y me relaja tanto que me que me que te vas que me duerme bueno ya saben aburrido pero porque porque pues obviamente lo que hace es arrancarte ciertas tensiones ¿no? entonces de repente te das cuenta que cuando lo estás escuchando ya no tienes los hombros aquí así que bueno pues mira a todos los seguidores de Estereofónica aquí tenemos ya una información súper valiosa para ir a buscar también el audiolibro Las trampas del miedo de Daniel Aviv Daniel y ya para terminar cuéntanos hay una frase que leí y que me encantó de ti el de ruge o espera ser devorado ¿qué viene? ¿qué es eso del ruge tour USA? es el nuevo tour que empezamos el año que viene vamos a visitar casi 100 ciudades en 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 el mundo empezamos en Estados Unidos van a ser 30 ciudades en Estados Unidos luego bajamos para Centro y Sudamérica vamos a visitar Puerto Rico República Dominicana Colombia claramente Ecuador vamos a Chile vamos a Argentina San Salvador Guatemala Bolivia Perú vamos a visitar un montón de lugares vamos a México claramente y después nos vamos para Europa hacemos gira en España hacemos Italia hacemos Francia hacemos Alemania y hacemos Londres y eso es ruge o espera ser devorado y tiene que ver con este sonido gutural no de salvaje de estar profundamente preparado y profundamente dispuesto a caminar el mundo salvaje y mutante que nos espera por por delante y que estamos regresando a esos tiempos en donde o ruges o te devoran así de simple espectacular la verdad la verdad es que la verdad es que sí y no con esta actitud violenta sino con esta actitud de firmeza de ser estoico frente a la tormenta ¿no? de estar preparado para defender a los tuyos para defender lo que es tuyo para ir por lo que es tuyo y para que ningún individuo que venga a tratar de robar lo que es tuyo o de llevarse lo que es tuyo tú estés dispuesto a ir a recuperarlo al doble ¿no? hoy, mañana y siempre y esa es claramente la actitud y siempre va a haber quien ruja y siempre va a haber quien sea devorado lo que quiero es que sean menos y que además con estas herramientas podemos elegir de qué lado estar también ¿no? prepararnos un poco para el camino y ayudar sobre todo a aquellos que por más que rujan de todos modos no tienen la capacidad también de defenderse de cuidarse de protegerse y y aquellos que saben rugir deben de cuidar y deben de proteger y deben de hacer todo lo que esté en sus manos para que no sean devorados por otras personas que lo único que tienen es un apetito como el apetito del infierno del seol que jamás es así jamás es así hay personas que nunca están llenas del mal que hacen y para eso hay que rugirle también al mal hay que dejar de sostenerlo hay que hacerlo retroceder porque el bien suele trabajar de forma defensiva y no ofensiva y es tiempo de que hagamos retroceder todo aquello que se nos está viniendo encima estos infiernos terrenales que no dejan de crecer vale pues Daniel un placer como siempre conversar contigo de verdad nos sentimos muy honrados en Estereofónica con esta conversación y te dejo aquí a nuestros seguidores para que finalices con un saludo a la gente de Estereofónica punto com y lo que nos quieras regalar al contrario muchísimas gracias gracias por el espacio les hago llegar un fortísimo abrazo que Dios les bendiga hoy mañana y siempre y si no nos vemos en el éxito pues nos vemos en lo eterno chau chau No, 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 no.